La Asamblea Constituyente La Asamblea Constituyente La Asamblea Constituyente La Asamblea Constituyente Nosotros estamos proponiendo que sea la ciudadanía la que tome la iniciativa, pero la verdadera ciudadanía, no esos movimientos sociales que lo único que hacen es utilizar la fuerza. ¡Puebla ecuatoriano el domingo a votar todos por el sí! ¡Viva la Constituyente! ¡Viva el presidente!